La intención en este video es que aprendas a identificar las buenas expectativas y las falsas expectativas para que no sufras o te frustres y puedas alcanzar todo lo que te propongas. Ya sea objetivos materiales o mejorar relaciones afectivas. Comencemos. Las expectativas normalmente nos hacen sentir bien, porque de esa manera tenemos propósitos, metas y objetivos, pero... ¿Nos hemos preguntado qué tan alcanzables pueden ser nuestros objetivos y qué pasa cuando las cosas no salen como uno las espera? En algunos momentos de la vida, los seres humanos damos por logrado algunos que otros objetivos cuando estos todavía no se concretan. Y cuando fallamos, nos frustramos o deprimimos rápidamente. Una manera de evitar la frustración es tener metas alcanzables. Tienes que evaluar tu meta u objetivo y fijarte si cuentas con todo lo necesario para lograrlo, como por ejemplo. Si lo quieres en un determinado tiempo, saber que en ese tiempo lo cumplirás sin problemas. También debes tener en cuenta que se pueden ir presentando cosas en el camino que te harán más lento el proceso para alcanzar eso que deseas. Si tomas en cuenta esos factores, es posible que logres todo lo que te propongas. La clave es la paciencia y no dejar de hacer. Si te desesperas, es posible que no logres nada y además de frustrarte, te cueste ponerte de pie con facilidad. En las relaciones afectivas también pasa. A continuación te doy algunos consejos para saber llevar las relaciones de buena manera. Si deseas, puedes suscribirte al canal y activar la campanita para traerte nuevos videos. Me ayudaría mucho. Continuemos. Lo primero es entender que lo que tú piensas no es lo que piensa la otra persona. Los seres humanos creamos en la mente situaciones o fantasías que en varios casos distorsionan la realidad de lo que verdaderamente acontece y eso es por la falta de seguridad en uno mismo. Al crear ese mundo irreal, también perdemos confianza en las demás personas. Damos por hecho que lo que pensamos es lo que en realidad pasa y nos hacemos daño. Por eso cada vez que imagines algo de otras personas, tienes que comprobar que sea cierto y real. De esa manera relajarás tu mente y tus pensamientos disminuirán. También una buena manera de trabajar las expectativas es dar y hacer sin esperar recibir algo en concreto. Verás como de esa forma tus objetivos se harán realidad y llegarán más rápido de lo que tú estabas pensando. No te preocupes en cómo o cuándo. Simplemente vendrá. Confía en ti. Bueno esto es todo por hoy. Espero que te hayan servido los consejos y de ser así, los pongas en práctica. Hasta el próximo video.